¿Cuáles son las partes principales que componen a la agujereadora? ¿Cuáles son las partes principales que componen a la agujereadora? ¿Cuáles son las partes principales que componen a la agujereadora? ¿Cuáles son las partes principales que componen a la agujereadora? ¿Cuáles son las partes principales que componen a la agujereadora? ¿Cuáles son las partes principales que componen a la agujereadora?